Era su casa. Eran sus vecinos. Era su vida. Su vida se fue tal y como la conocían. Dejó de ser. Un alut. Un alut se llevó al barrio y lo borró. Ese desastre natural apagó esa existencia que conocían y se llevó consigo otras existencias. Ocho en total de acuerdo a la cifra más reciente de muertes. 71. El número de desaparecidos entre toneladas y toneladas de tierra del cerro y que probablemente también estén muertos. A la UCI llora. A la UCI mueve los enseres que le quedan y se pregunta si es verdad que llegará la ayuda que dicen que llegará. Bonos de arriendo de hasta seis meses. Un terreno cuando el alcalde decida donarlo. Y casas. Casas que Midubi dice que les va a construir a los que la perdieron en el terreno que va a donar el municipio. Pero para eso no hay fecha aún. Por ahora, 97 de los damnificados tendrán que conformarse con el alojamiento temporal en algunos albergues. Y otros, otros decenas de damnificados tendrán que asimilar la mano amiga de conocidos que les han cedido una parte de su techo. Los sobrevivientes no tienen tiempo para llorar a sus muertos no encontrados. Y están desesperados, buscándolos, incluso trabajando encima de las labores de rescate. Incluso encima del luto sin desahogar. Y el comité de riesgos de la zona ha prometido darlos a conocer en las próximas horas. Y hasta eso, espera. Espera por enterrar de nuevo y esta vez de forma digna a aquellos que la montaña se tragó y se niega a soltar. Pese al trabajo de 750 agentes de seguridad de distintas instituciones que elaboran en el rescate. El clima, la lluvia constante de alaucino ayuda y la coordinación de riesgos criticada por algunos grupos tampoco. El comité asegura que existe coordinación, pero en sitio no se siente. Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.